hola a todos les saluda reina de casi familia tv nuevamente estoy aquí con ustedes trayendo lo mejor de cbs para esta semana 9 21 al 9 27 y bueno pero antes de ver las ofertas quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y también nos pueden visitar en nuestra página casi familia tv punto com y nos pueden seguir en facebook instagram y pinterest abajo de este vídeo les dejo los enlaces para que pasen y para este domingo 9 21 viene sólo un librito de cupones que es el smart source así que vamos a empezar y tome nota de las mejores ofertas de aquí de cbs para empezar vamos a tener en oferta todos estos productos estos van a participar en la compra de 30 dólares nos regresan 10 dólares en una tarjeta de cbs cash aquí usted puede comprar lo que guste donde vea esta tarjetita verde son los productos que participan aquí tenemos más productos que van a participar pero en esta oferta compra 30 y nos regresan 10 dólares en una tarjeta de cbs cash vamos a comprar los productos para bebés de la marca hugis aquí vamos a comprar dos paquetes de toallitas hugis estos van a estar a 2 99 y vamos a comprar tres paquetes de pañales hugis estos van a estar a 8 99 aquí vamos a comprar los pañales que están a 8 99 vamos a comprar tres va a ser un total de 26 dólares con 97 centavos vamos a usar tres cupones de 3 dólares este cupones print y también si no tienen este cupón pueden usar el de 1 50 que salió el 9 14 en el smart source y vamos a agregar dos paquetes de toallitas hugis estos van a estar a 2 99 así que por dos serían 5 98 vamos a usar dos cupones de 50 centavos estos están en para print y también están en el insert que salió 9 14 en el smart source por todo es un total de 32 dólares con 95 centavos sin cupones pero aquí vamos a usar un cupón en la compra de 30 dólares se ahorra 5 dólares este cupón es de la máquina roja espero y tengan este cupón para que se ayuden más a ahorrar en esta oferta de los pañales el total a pagar aquí sería 17 95 después de los cupones y recibe 10 dólares en una tarjeta de cbs cash al final le va a salir a 1 59 cada producto límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta esta bebida de starbucks refresh estos van a estar a 1 50 y en la compra de 1 nos regresan 1 50 en un cibi estos van a estar a 1 50 y vamos a usar un cupón de un dólar este cupón es printeado en la página de refresh el total a pagar sería 50 centavos y recibe 1 50 en un cibi al final le sale totalmente gratis y ganamos un dólar límite una vez por tarjeta y vamos a tener en oferta estos productos de glen estos van a estar en la compra de 12 dólares nos regresan 4 dólares en un cibi aquí vamos a comprar las candelas de glen estos van a estar a 4 19 vamos a comprar 3 va a ser un total de 12 57 y vamos a usar 3 cupones de 55 centavos este cupón es printeado el total a pagar aquí sería 10 92 después de los cupones y recibe 4 dólares en un cibi al final le sale a 2 30 cada uno límite una vez por tarjeta y vamos a tener en oferta estos productos de clean and clear estos van a estar en la compra de 3 nos regresan 8 dólares en un cibi estos van a estar a 5 49 vamos a comprar 3 va a ser un total de 16 dólares con 47 centavos vamos a usar 3 cupones de un dólar cada uno este cupón salió el 7 27 en el smart source 2 el total a pagar aquí después de los cupones sería 13 47 y recibe 8 dólares en un cibi al final le sale a 1 82 cada uno límite una vez por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos colgates estos son cepillos con batería estos van a estar a 6 99 y en la compra de uno nos regresan 3 dólares en un cibi estos van a estar a 6 99 y vamos a usar un cupón de 2 dólares este cupón viene para este domingo 9 21 en el smart source el total a pagar aquí sería 4 99 después del cupón y recibe 3 dólares en un cibi al final le sale a 1 99 cada uno límite dos veces por tarjeta y también vamos a tener en oferta este detergente de arm harness estos van a estar compra 1 y llévese 2 gratis estos están compra 1 y llévese 2 gratis aquí vamos a comprar 6 estos van a estar a 7 49 por 2 serían 14 98 esto es lo que vamos a comprar 2 y nos vamos a comprar 2 gratis y vamos a usar 3 cupones de 2 dólares cada uno en la compra de 2 este cupón salió el 9 14 en el smart source el total a pagar aquí sería 8 98 después de los cupones al final nos va a salir a 1 50 cada uno límite 6 veces por tarjeta y también vamos a tener en oferta estos chocolates estos van a estar a 2 por 6 y la máquina roja nos va a dar un cupón de 2 dólares en la compra de 2 estos chocolates van a estar a 2 por 6 y vamos a usar dos cupones de un dólar cada uno este cupón salió el 9 14 en el smart source y también vamos a usar un cupón de 2 dólares en la compra de 2 de la máquina roja el total a pagar aquí sería 2 dólares después de los cupones al final nos sale a un dólar cada uno límite una vez por tarjeta y bueno así que esto es lo mejor que hay aquí en cbs y no se olvide regalarme un like para este vídeo y si gusta compartirlo también lo pueden compartir para que otras personas vean las ofertas de esta semana en cbs así que muchas gracias por vernos dios me los bendiga a todos y nos vemos en un próximo vídeo hasta pronto